La revolución es una aceleración de procesos, rumbo a una sociedad de iguales donde no haya excluidos. Iremos abriendo el camino hacia el sueño de una América Latina unida, otra imposible. El legado que nuestro comandante Chávez nos ha dejado a nosotros como venezolanos es que seamos participativos, que seamos un pueblo lleno de amor, confianza en nosotros mismos. Yo de verdad agradezco mucho a esta revolución y a mi comandante Chávez, mi comandante Eterno, porque gracias a él yo pude continuar mis estudios. Hoy día soy licenciada en educación, trabajo en una escuela bolivariana, la cual es uno de los grandes logros que hemos obtenido en revolución, ya que anteriormente estábamos olvidados, estábamos discriminados por una o equis razón que no pudimos seguir continuando estos estudios. Pues nuestro comandante Chávez fue ese empuje que nos dio con las grandes misiones que hoy día tenemos en nuestra patria Venezuela. Uno de esos grandes logros para nuestros niños y niñas son las canaimitas. Hoy día se le está entregando también canaima a nuestros adolescentes, jóvenes de educación secundaria, también a los de la universidad. Otro de los logros también se ha dado a los niños, la colección bicentenaria, la cual es una herramienta muy importante para el estudio de nuestros niños y niñas. También así hemos obtenido logros en lo que tiene que ver con la salud, en las grandes emisiones barrio adentro, toda esa tecnología que se está desarrollando en nuestro pueblo venezolano, la cual la comunidad venezolana es la que está siendo beneficiada de todos estos avances que hemos obtenido en Revolución. También hemos obtenido los créditos socioproductivos, uno de estos que permite a la comunidad realizar sus actividades desde sus hogares, realizar actividades que sustenten sus propias necesidades y también de la misma comunidad. Porque continuemos haciendo patria, continuemos con este legado que nos dio nuestro comandante de unidad, lucha, batalla y victoria. Porque uniéndonos todos como venezolanos, trabajando por nuestra patria, es que puede continuar la revolución, porque fue lo que nos enseñó nuestro comandante, amar a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestro país. Y para defender a nuestra patria tenemos que amarla. Y eso es lo que te puedo decir de nuestro presidente. Que lo amo y que todo, todo, voy a dar todo por defender esta patria, esta patria socialista que tenemos hoy día y que no permitamos que de otras partes, de otro país, vengan a inmiscuirse nuestros problemas de Venezuela, que nosotros mismos tenemos la capacidad de resolver nuestros problemas. La revolución es una aceleración de procesos rumbo a una sociedad de iguales donde no haya excluidos. Iremos abriendo el camino hacia el sueño de una América Latina unida, otra imposible.